¿Qué tal mi gente? Hoy les voy a explicar cómo conectar una radio Android, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, algunas personas a veces me han preguntado Mira que conecté mi radio, compré una radio, la mandé a buscar de internet, me la trayeron Vino con un plug sencillo, mi carro era sencillo, lo conecté Pero cada vez que yo apago el auto y lo enciendo, la pantalla se me reinicia ¿Qué sucede con este caso? Esto sucede es que cuando van a hacer la instalación normalmente en un carro Que sean coreanos, japoneses, excepto los europeos que siempre son un poco más complicados Y casi nunca se pueden conectar sin un plug original Pero los que son coreanos, japoneses, son carros que son fáciles de instalar ¿Qué sucede cuando yo conecto una radio y cuando apago el carro y la vuelvo a encender Normalmente siempre se me reinicia y comienza a arrancar de cero Como si la conectara por primera vez A explicarle que eso sucede muchas veces por esto, ¿verdad? Aquí estamos viendo que este es el cable de alimentación Aquí tenemos conectado el cable de inicio y también tenemos conectado el cable de Del panel, para que el panel donde el volumen y eso aparezca encendido cuando prende la luz Está conectado y aquí estamos viendo que sería el negativo, ¿verdad? Este es el negativo, lo demás son las bocinas Estos son los cables, todos los que vienen con estos son los cables de bocina Tenemos por aquí el K1 que son de los mandos de timón, ¿verdad? Y por aquí tenemos el de la cama de reversa Por aquí tenemos también el K2 Si una configuración de radio la hacemos como lo hacemos de este modo en un auto Esto va a hacer que cada vez que tú apagues el carro y lo vuelvas a encender Se te vaya a reiniciar la pantalla y vaya a hacer el proceso como si la pantalla estuviera recién conectada ¿Por qué hace eso? Porque esto hace que haya una sola señal Al haber una sola señal de alimentación no hay una memoria en sí ¿Por qué? Porque esta línea amarilla que vemos aquí, ese es un positivo constante que vas a encontrar en un auto Cuando vas a hacer una instalación y pruebas con tu punta lógica, con tu probador de corriente Puebas en el auto, siempre en los conectores de audio Donde van las pantallas vas a conectar que hay un cable Que aunque el carro esté apagado, él tiene corriente Vas a encontrar uno que apenas pases la inición, o sea apenas abras el switch con la llave Vas a encontrar uno que se va, que te va a dar corriente, es este Y este ese que cuando prende las luces, el naranja, él va a encender también, te va a encender la punta lógica O sea que es lo ideal en este caso para que no te suceda eso Conectas el amarillo con el probador de corriente, te vas a buscar el que tiene corriente Aún así el auto esté apagado Luego vas a conectar el rojo Donde cuando le pasas la llave, él va a encender, te va a dar corriente Y colocas eso Y esto cuando prende la luz es donde prende la luz Así vas a tener una instalación correcta Y vas a tener que el equipo tenga memoria Si el carro tenga dos días encendido, dos días apagado Cuando lo vayas a encender, él te va a arrancar No te va a arrancar desde cero Ya te va a arrancar en una de repente lo dejaste en una radio 90.7 O lo dejaste reproduciendo un video Directamente te va a abrir y te va a mandar a esa parte donde quedaste Pero si lo dejas así como está aquí todo junto Obviamente no vas a tener una memoria en sí que el radio esté guardando Al no guardar nada, él lo que va a hacer es que va a volver a cero Por lo menos Mira aquí, en este caso, si yo le quito la corriente Él se apaga, lo mismo, totalmente Si yo lo vuelvo a conectar, mira lo que sucede Él va a arrancar y va a hacer esto Va a arrancar y va a comenzar a hacer todo el proceso de cero Va a entrar, en este caso le tienen el logo del distribuidor Luego va a entrar a Android Luego que entra Android, entonces va a cargar completamente Si estuviera colocado correctamente Cada cable con su conexión No pasara todo este proceso Sino que directamente Él entrará a esta parte Directamente enciende el suiz Esperas como unos 2 o 3 segundos y automáticamente tendría Por eso es que normalmente cuando se compran Este tipo de pantallas Siempre se compra con estos tipos de plug Por lo menos este es un plug para un Hyundai Y también sirve para los Kia ¿Verdad? Que son plug, que vienen plug and play Y si ves, si ves bien, mira Aquí viene El negativo, mira Viene separado El amarillo viene en un pin diferente Y el rojo viene en otro carril En otro pin diferente Y vemos que el naranja también viene en otro Cada uno tiene una ubicación Si usaras esto No deberías tener problema con eso Porque ya tienes toda la señal Esta es una señal constante Esta es una señal cuando abres el suiz Y esta es una señal que cuando prende las luces ¿Verdad? Y te va a prender este panel que está aquí Y el panel que ves aquí Si no estuvieras esto conectado Automático Y no lo tuvieras conectado como lo tengo yo Mira, si lo retiramos de aquí Ah, se apagó Pero si lo retiraron de ahí Esto no te va a encender Y si lo conectas de aquí Directamente esto aquí Apenas enciende el carro Eso automáticamente te va a encender Porque tiene su corriente directa O sea, lo más importante de eso Es que todo esté independiente El amarillo con el amarillo del carro El rojo con la ignición del carro Y el negativo Claro, obviamente el negativo no puede chocar aquí Porque si no se quemaría todo ¿Verdad? Ya saben mi gente Esta ha sido la explicación De cómo conectar correctamente Lo que es una pantalla Android Gracias, su pienso Gracias, su bien Gracias, su bien